En Roll, Real Ripley se rifó más de 40 minutos en un combate de ruleta rusa. Alexa Bliss está lista y vuelve el sábado al ring. Brock Lesnar mete miedo. Rey Mysterio y Demis están enfrentados. Y Randy Orton fue el evento estelar frente a Seth Freakin' Rollins. ¿Te quedaste con más ganas de Roll? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor de Roll en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Déjate un like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con los competidores de la lucha en cámara de eliminación por el campeonato de WWE. El campeón de WWE, Bobby Lashley, acompañado de MVP, Seth Freakin' Rollins, que se le rió en la cara al Todopoderoso. Real con su broga y su patineta contando historias que podrían ser un guión de la serie Euphoria. Austin Theory con un ataque de histeria. El fenomenal que es un troll por naturaleza. Pero Bobby los interrumpió a todos. Acá muchachos, el único que ganó una cámara de eliminación soy yo, papá. Luego invocó a Brock Lesnar y Bestia Cowboy se materializó. Bueno, yo me imagino que ya que estamos todos aquí, calor, yo no sé para qué vamos a esperar para el sábado, ¿verdad? A lo mejor no sé, un pequeño adelanto, a él le gustaría el universo. Ah, hace calor aquí. Bueno, si tuviera esos brazos, tuviera calor todo el tiempo. Guárdame aquí, muchachito. Sírmeme el maniquí. Que sirva de algo. Es lo mejor que puede hacer, que lo ignore por ahora. Ah, y esto se fue, tú sabes para dónde, ¿verdad? Sí, las miradas pues en dagas. Miren el rostro de Bobby Lasty. Parándose en el frente a Brock Lesnar, diciéndole, yo soy el campeón. Sí, tú eres el campeón, tranquilo, tú eres el campeón. La bestia granjera coronó el momento con una selfie con el pobre de Austin Theory. Se vino un combate de parejas de los Dairy Dogs contra los Street Profits con el ex campeón de NXT y Tommaso Champa en la mesa de comentarios. Los Profits se impusieron a los perros y se armó la rosca con Tommaso y el Delfín que parece que se quieren dar de todo, menos consejos. ¿Habrá que seguirlos de cerca estos dos? Riddle andaba muy prendido con su fiesta Broga, pero a la vez estaba muy preocupado porque Randy no estaba en la fiesta. El máximo depredador comentó que tenía que concentrarse para su combate con Seth Freaking Rollins y que no tenía tiempo para fiestas. Kevin Owens estaba triste la semana pasada porque no iba a estar en Texas para WrestleMania, pero después de una encuesta de WWE entre los texanos que lo detestan, ahora Kevin dice que odia a Texas porque son todos unos burros. En el ring, combate por el campeonato de los Estados Unidos entre Damian Priest y AJ Styles. El terapeuta de Alexa Bliss parece más enfocado en que enloquezca que en otra cosa. Ahora le trajo los pedazos de Lili. En el ring, homos destrozó una lucha en desventaja. Shelton, Benjamin y Cedric Alexander de The Hard Business sin piedad alguna. La campeona 24-7, Dana Brooke y Reggie se fueron a cenar por el Día de San Valentín. Estos dos andan conqueteando de más, pero hay gente extraña en ese restaurante. Como que los tienen vigilados. Mientras la Broga Party iba cobrando ambiente, se vino la firma de contrato de la lucha por el campeonato femenino de Roll entre Lyra y Becky Lynch. Becky no quiere luchar con su ídola de la adolescencia. No durmió toda la semana por el ataque de la semana pasada, pero Lyra le dijo, ni lo sueñes, baby, y firmó el contrato. Becky se puso oscura y le dijo que no sabe de lo que es capaz para mantener el título. Y luego de firmar, le arrojó el contrato en la cara. Ya arrancó un combate femenino de ruleta ruso para determinar la última en salir de la cámara de eliminación. Primera dupla, Rhea Ripley vs Nikki A.S.H. La segunda rival de Ripley fue Elip Morgan. Oh, pero falla la patada, sin embargo, la segunda en la bandíbula se la dio. Oh, Armando, tremenda torre. No, 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 no. Lee Morgan buscando a Laura Carrana. No se deja llevar, Rhea levanta. Lee Morgan en peligro. Qué manejo. Finalmente, Rip se las arregla para castigar frontalmente contra la lona. La 40 encima, engancha, doble de pierna a la cuenta. Dos y medio para Rhea Ripley. Una felina, pero la castigan con tremenda superpantada en la quejada. Busca el riptide, busca el riptide y luego sigue brutal riptide. Lee Morgan quedó afuera. El tercer combate, Rhea Ripley vs Doodrop. Ripley para Doodrop, se agacha, Doodrop falla elazo, Rhea falla suplex. ¡Qué hermoso! Fue casi salito. La rica es casi de cabeza. Como sufre la nuca y ahora sentamos paso a especialidad de la casa. Cobertura 1 a 2. ¿Te querías hacer un suplex? Busca impulso en las hojas. Qué patada en subir en la nuca para Doodrop. La tiene preparada ya para la rasta. A ver si lo consigue. Y lo hizo. RIP time para Doodrop encima. Se le acuesta encima Rhea 1 a 2. Y Rhea logra sacarte el camino a la poderosa Doodrop. El combate final. Lo que quedaba de Rhea Ripley vs una fresca bien cabelé. Falla la patada en alto en las dos. ¡Las dos! Pensaron igual y al mismo tiempo castigo frontal. Para quedarse aquí cuando ya está a punto de triunfar. Super patada por la dola. Sacudido el cuerpo de la superlativa. Encima Bianca la cobertura. Engancha W1-2. ¡Y no puede ser! Ahora es el momento para Bianca aparentemente. Están preparando el beso de la cuarta. Ya la tiene a Rhea sobre sus hombros. Ahora sí lo consiguió Kings of Death. La Academia Alfa le terminó la broga party a Riddle a puro golpe. En el restaurante, como no hubo romance, Reggie le quitó el campeonato 24-7 a Taina Brook y encima la dejó pagando la cuenta. La Academia Alfa se enfrentó a los Mysterio con The Miz y Maryse en comentarios. Su padre ayuda a Domerick. Rey y Domerick empujan a disparar que se coma el poste. No lo quearon. Sorprende que Rey levanta su maldito y viene con tremenda patada. Y en la nuca apoyándose en el músculo del Shaq. Está a la espera de la llamada a Santiago. Solo la cuerda intermedia. El relevo lo tiene Domerick en estéreo. ¡6-1-9! ¡Qué gran cosería! Se dio no solo legal. ¿Por qué los dos lo hacen? Y El Miz ya no puede soportar más lo que estaba viendo. Recibe patada, pero está distrayendo a Domerick. Se toma más el impacto de la cosa sobre El Miz. ¡Oh! La superrancha de Domerick. Pero la invierte el Shaq y agarra la truce a Domerick. ¡Una, dos y tres! Se lleva la victoria a la Academia Alfa. Terminado el combate, El Miz y Maryse hicieron de las suyas con Rey y Dominic y el asombroso le aplicó un rompecaras al buen Rey. Alexa la dieron de alta con una lily recargada y se metió derecho en la cámara de eliminación femenina. En el evento estelar, combate de lujo. Randy Orton vs Seth Freakin' Rollins. Un combate con una intervención inesperada de Riddle y la Academia Alfa. ¡Ya está perdido Rollins! ¡Ya está perdido Rollins! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Sorpresas le dio la vida! ¡La Academia Alfa! ¡Sí, los campeones se emparejan! ¡Pero ahí viene Riddle! ¡Al ataque Riddle! ¡Con toda la sesona de Riddle y Randy para proteger y acompañar a su gran panita! ¡Castiga a Otis, contra la barrera! ¡Antebrosa en la nuca! ¡Pero a Otis ahora castiga a Gable! ¡La cuenta para Randy Orton fuera que a ver lo va a perder! ¡Sin siquiera perder! ¡Va a perder! ¡Tiene que concentrarse! ¡No! ¡Y cuando regresa lo recibe tremendo pisotón de Rollins! ¡Y dice que por culpa de Riddle, él perdió! ¡Por culpa de Riddle, su compañero de equipo! ¡No pudo evitar sino ir a tratar de salvar a su compañero de equipo, Randy Orton! ¡Y eso le ha salido carísimo! ¡Uno, dos y la victoria es ese Ricky Rollins! ¡Y lo estoy diciendo! ¡Orton le va a arrancar la cabeza! ¡Mira! ¡Por razones como estas! ¡Ahí está! ¡Rile es impuspable! Hasta aquí todos los resultados de Rollins. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. ¡Gracias!